Va a venir Las cosas que tenemos que hacer Están más cerca de lo que pensamos Sácalas Vale La tenemos La tenemos No sé si cortaré todo esto o no Porque la verdad es que se ha hecho bastante largo Si lo corto Lo único que he hecho ha sido volver hacia atrás Y volver hacia adelante Si no lo corto, bueno, ya lo habéis visto Viene, viene, viene He tenido que hacer algún tipo de ruido y viene Venía Bastante loco a por mí Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Simon, tranquilo Que lo tenemos Vámonos Cierra la puerta Vale Pasamos de De zona, por decirlo de alguna manera Tengo que saltar, ¿verdad? Voy a apagar la linterna y vamos hacia abajo Vale, alguien me enseña Como se nada, tío Porque no veo un carajo Ah, es verdad No tengo Puedo respirar debajo del agua Raro Pero tengo un traje de buzo Así que tampoco es tan raro A ver No se ve nada, tío Nada de nada Y eso que tengo la linterna Está encendida Voy a apagarla y encenderla Para recargarla un poco Pero flipas A ver, voy a subir aquí Vale Ahora desde aquí Podemos ver Bastante bien la zona Aquí hay una escalera Y allí hay otra Voy a ir a esta de aquí Tiene que haber una escalera por aquí cerca, tío Una forma de subir ¿O no? A ver, tío ¿Cómo coño salgo de aquí? Vale, voy a volver a la escalera En la que estaba antes, tío Bueno O a esta de aquí Tengo que ver la zona de fuera Vale Con esta llegamos bastante arriba Perfecto Si te aligeras un poco, Simon No, parece que no quiere A ver ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué me pasa por aquí? Sin matarnos ¿De acuerdo? Vale Subimos por aquí No sé exactamente ¿Hacia dónde estoy yendo? Baja por aquí Vamos a echarle un vistazo a la zona, tío ¡Uf! Un poco más, tío Y acaba Donde yo esté Tengo que bajar hacia allí, creo Creo Vale, sí Eso sí He quedado bastante tocado Avanzamos Agáchate Por allí hay una puerta cerrada Por la que no podemos pasar Aquí no podemos curar Lo cual me viene De lujo Ahí está Perfecto Ahora Podemos activar esto No sé para qué Vale Hay algo Hay algo Hay algo ¿De coño estoy yendo, tío? A ver a dónde nos lleva esto Fuera de Zeta Joder Mira esto, tío Este es muy parecido a nosotros Muy, muy parecido Y mira cómo acabó, tío Vale Pues nos vamos hacia Omicron, ¿no? Voy a echar un vistazo aquí detrás Por curiosidad, más que nada, tío Porque no creo que sea por aquí Es más, no creo que pueda subir, ¿verdad? Nada, no puedo subir por aquí Que siendo agua lo veo bastante absurdo, tío Porque podrían nadar, pero bueno Bueno, también tiene el traje de buzo Que lo hace mantenerse en la superficie Que pesa bastante Así que sí, en verdad no es tan absurdo Entonces, tenemos que ir por aquí delante, ¿verdad? Pues vamos No corras tanto que al final acabas cansado, tío Me haría falta un mapa o algo Para saber dónde coño estamos Ok, vamos a buscar Omicron Tú lo has dicho, vamos a buscar ¿Qué es esto, tío? Voy a seguir el camino, tío Es lo que más confianza me inspira Por lo menos es un camino Y digo yo que los caminos llevan a alguna parte No sé si será Omicron o no Pero Por lo menos no voy a acabar En... Fallo de energía En... El fondo del mar perdido, ¿sabes? No sé si es ir hacia allí o hacia allí Voy a ver qué es esto Puedo subir, ¿eh? Puedo subir por aquí Vale Pues vamos a subir y voy a ver qué es Fallo de energía Sin conexión Entonces no voy a poder subir por ahí, ¿verdad? No Vale, aquí seguramente tengamos que venir Una vez restauremos La energía Que se restaura aquí, creo Oh Debería ser cuidado Antes de flujar Hazte asegurarte de abrir la venta Y turnar la venta A ver Si yo hago así Le doy a... No Tiene que hacerlo manualmente, vale Tiene que hacerlo manualmente, vale Tiene que hacerlo manualmente Pressure, venta Vale Ahora necesitamos el... O abrir la válvula Una Y dos Y ahora sí podemos... Flush Que la verdad es que no sé qué es Supongo que será abrir la compuerta de arriba O... De... Quitar el agua de aquí Vale Vale, ahora Seguimos sin conexión Pero... A ver, tenemos abierto arriba Perfecto Que cojones, tío Hey, tranquilo ¿Qué te pasó, compañero? De acuerdo De acuerdo Utilicemos el Omnitool Cácerin Cácerin ¿Qué? Ahí estás ¿Dónde estamos? Estamos justo al Omicron Un edificio más pequeño Conocido al centro ¿No puedes ver? No, mi vista está bastante limitada Hay algunas restricciones En mi acceso de sistema ¿Tienes encontrado un power suit? No todavía Estoy tratando de descubrir Como entrar al Omicron El edificio grande Oh, ok Keep up the good work Hmm ¿Eso es? ¿Tienes nada? ¿Tienes nada? Ok Esto no es mucho peor. No ser capaz de mover me preocupar. Estoy feliz de que tienes la caja y no yo. Sería un poco más fácil de ayudar si tuviera un cuerpo. Pero estás haciendo un buen trabajo. Yo pensaba que ser capaz de desplazar un poco te daría un poco. Mis constraciones físicas no traducen a mi experiencia muy bien. Me siento como humana como antes, pero como si se suspende en el aire. Lo que es bastante interesante ahora que pienso sobre esto. Si, fallo de energía. Una pizarra. Se desprozó a esta actitud. Compensar. Es restaurar la humanidad. Creo que sí, pero no creo que compartimos la definición de la humanidad. O la vida, por eso. ¿Qué coño acabo de hacer? Vale, a ver. Tengo que abrir esta. 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 Es una pregunta imposible de responder. Necesitamos definiciones significativas. Me refiero que hay una manera de saberlo. No creo que tu vida es worth vivir. Te assumes que has cambiado mucho. Pero has realmente... No sé. No sé. No te parece tan diferente. El mundo seguro. Nunca me ha pasado dito la idea de mí misma dependía de dónde estoy. ¿Qué quieres decir? Se pierdoe Toronto. No porque mis amigos y familia están ahí, pero porque sé dónde me fito. En Toronto, sé quién soy. Es una observación interesante. ¿Viver? ¿También tenemos los painkillos? Esta tinnitus está creciendo. Desculpe, solo tenemos algo más pesado. Morphine-level drugs. Voy a tomar. Me parece que mi cabeza está acabando de explotar. ¿Puedes hacer? Eso es para emergencias. Además, Cameron cree que el rincón se sienta cuando J.R. llegue a 100%. ¡Dale a él que se aceleró! Debería ser un tiempo de horas. Just hang in there. Ya, ya, bueno, tengo esta cosa que necesito cuidar. ¿Vale? Entonces, te hablaré luego, ¿ok? ¡Claro cosa, Herb! Debería haber desplazado a las botas negras. ¿Humens tienen botas negras? Aquí lo hacemos. Policía de compañía. Recuerda vuestras para ayudar a los personales médicos a tratarte en caso de accidentes. Es así que puedo escuchar a los muertos. ¡Cierto! Sí, deberías ser capaz de dataminar botas negras. Justo como el intercom en Theta. ¿Vale? Tiene que haber un código para desbloquearlo. ¿Lo tienes tú? No tienen ni nada. ¿Tienes idea de quién es esto? Vale. No realmente. No tan familiar con el código. Aquí arriba tiene que estar el código, tío. Abajo creo que... Ya lo he mirado todo. ¿Estás escuchando ese ruido de desbloqueado? Sí. ¿Qué es eso? Eh, mensaje transmitido. Tienen que venir a aceptar lo antes posible, urgente. Nada, se ha intentado averiguar de qué se trataba, pero no me han dicho nada. Lo único que sé es que han preguntado si habían desaparecido o muerto. Algo debe haberlos asustado, pero será mejor cagar lo que dicen. Erby. ¿Qué suena, tío? Viene de aquí. No, 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 no. Es de aquí, tío. No, 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 no. No salgas. hay un v v z m r m s p el ruido 0090 0090 que puede significar eso tío nada de nada 0090 anulada cuarentena vale que algo nos va a estar esperando y puede ser amistoso puede ser no amistoso y si es no amistoso vamos a tener problemas muchos problemas vale bajamos de aquí inundando perfecto como inunda esto tío desde abajo pues si que sube el agua a una velocidad bastante rápida no tío para salir de tres chorritos de aquí a ver me puedo tirar tío el agua no me hace daño ahí está a ver tenemos que ir hacia aquí creo voy a seguir por el camino para no perderme más que nada vale cuidado cuidado lo mismo digo lo mismo digo salta vale baja por aquí perfecto y creo que deberíamos de poder entrar con esto vaciando vale perfecto no sé hacia dónde estamos entrando espero que sea cerca de un micrón o si no es cerca que sea ya un micrón vale te abres vale estamos yendo a por el traje punto de control joder se lo cargaron tío tampoco nos dice nada si no tienen cabeza nos dicen el otro tenía cabeza no sé pero hay un problema no nos dicen nada a ver que es esto por aquí podemos subir y por aquí anular la consola de sala de buceo vale vale significa que por aquí no podemos hacer nada por ahora ¿verdad? tiene pinta de que no vale entonces vamos a subir por aquí esto es un traje tío no lo puedo usar vamos a subir sala de buceo hacia la derecha vale Simon tranquilo que coño era eso tío zona de buceo hacia allá no sé que coño ha sido eso tío pero muy buena espina no es que diera una gota tengo que detenerlo a Catherine a mí se acaba de cerrar y no puedo salir ¿qué hay aquí? vamos a echar un vistazo eso trajes comprobados y listos vale era una lista de comprobación el manual para colocarnos el exotraje y la misma foto que vimos tío un omnitool roto que ¿no? 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 Es tan básico, tan limitado. Espero que no es el Omniduel se caiga. Bien, tenemos que encontrar un asunto de poder. ¿Sabes? Para que podamos ir a la abysa sin ser como un cano de reciclado. ¿Crees que encontrar una que me encaja? Quiero decir... Estoy en un asunto ya. Eso también me ha preocupado. ¿Sabes cómo fue a transferir de Vancouver? Toronto. ¿Cómo me olvidaste? Bien, así que lo hacemos otra vez. ¿Quieres enviarme a mi futuro? No, tu idiota. Quiero trasferir tu mente a un nuevo cuerpo. ¿Qué? Mira, ya sabemos que puede ser hecho. No tenemos que hacer un gran problema. Es un gran problema, Cath. Es un gran problema. Hay que haber algo más que nos llevará hacia allá. Pero Dumbada Theta fue el único vaso que pudiera tomar esa presencia. Y tú viste lo que sucedió. Entonces, piensa en algo más. Simon, por favor. No tienes que cambiar este instante. Solo... Play along por ahora. Si encontramos algo más, entonces bien. Si no... No prometo nada. Gracias. Gracias, Simon. Vea un vistazo en el cuarto. Este es donde mantendrían los parásitos. Si no hay ningún lugar. Vale. Transferir la mente a otro cuerpo, tío. Flipas. Aquí creo que queda un traje, ¿verdad? Pongámonoslo. Pongámonoslo. ¿Qué cospones, tío? Pongámonos, tío? Pongámonos, tío. Pongámonos, tío. Pongámonos.